Sé que tú también recordarás las noches que te iba a buscar para llevarte flores Sé que tú también recordarás las noches que te iba a buscar para llevarte flores No puedo olvidarme que una noche me dijiste que el amor traía mil dolores Porque mi amor era más lindo y más profundo Porque mi amor era el más grande de este mundo Pues al unir mi corazón yo ya tomé una decisión Y se olvidaron los recuerdos de otro amor Pero tu amor no fue completo y se quedó la otra mitad En el lugar donde otro amor te esperará Porque mi amor era más lindo y más profundo Porque mi amor era el más grande de este mundo Pues al unir mi corazón yo ya tomé una decisión Y se olvidaron los recuerdos de otro amor Pero tu amor no fue completo y se quedó la otra mitad En el lugar donde otro amor te esperará Pues al unir mi corazón yo ya tomé una decisión Y se olvidaron los recuerdos de otro amor Pero tu amor no fue completo y se quedó la otra mitad En el lugar donde otro amor te esperará Y se olvidaron los recuerdos de otro amor Y se olvidaron los recuerdos de otro amor